Hola, mi nombre es Irene Ferrari. Les voy a leer un poema de Laura Escudero Tobler que se llama Ema y los pájaros, que está en el libro Ema y el silencio. El sol hundió las manos en la tierra, cavó hasta el fondo y dejó una semilla minúscula, negra, negra como la oscuridad más oscura, como clave de sol o una duda. La semilla brotó, fue mirlo y voló. A veces, bajo el árbol, un signo de pregunta picotea lombrices y canta el cielo. Mirlo es eso, pozo profundo, música del sol, una luz. Las palomas nacieron del viento y de las sábanas. Adoran las meriendas en el patio, un poco de esto, otro de aquello. En especial, las tazas de té, nidos de porcelana. Un sábado, llegaron gorriones en remolino y se quedaron como brotan las violetas o los tréboles. Se quedaron enmandadas, como migas de pan bajo la mesa, enmandadas como las estrellas. Emma Colibrí va y viene. Hay que demorar la mirada para encontrarle alas.